El dama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Anda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, sí Señor, aquí está mi vida, visita. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, que siente hoy tu cuerpo, sana mis heridas, restaurame Señor, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, que siente hoy tu cuerpo, sana mis heridas, restaurame Señor, mi hermano, manda la lluvia, el rocío de tu amor, te goce Señor, te goce Señor, de tu pueblo, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, mi vida hoy mi vida, mi vida hoy mi vida, el rocío de tu amor, llenando las vidas, de tu pueblo hoy Señor, el rocío de tu amor, manda la lluvia, el rocío, el rocío, visita hoy mi vida, mi vida hoy mi vida, absolutamente dos, comienciosa, mi la vergüena, te goce Señor, nunca le tocado esas vidas, mi amor, de tu gente, pasana mis heridas, mi vida, que siente hoy, que siente hoy día ya, tengamos una gran ayuda, reconoa la lluvia, que siente hoy, que el rocío de tu amor, ¡Suscríbete al canal! 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 Bautízame con tu poder, bautízame quiero ser en tu viñata Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu poder, sáname en tu viñata Saname, saname con tu poder Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder Bautizado quiero ser en tu vida Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder Bautizado quiero ser en tu vida Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder Bautizame, bautizame, bautizame con tu poder ¡Gracias por ver el video! 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 Gloria a Dios Él es de aquí 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 Gloria a Dios Habla con Él Habla con Él Lléname, lléname, lléname con Dios Lléname, lléname con Dios Dime, dime, dime Lléname, lléname con poder Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Poder de Dios Poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios, recibe, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Recibe, recibe, siebe, recibe, 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 reverencia, aleluia. ¡Aquí tú estás aquí! ¡Aquí tú estás aquí! ¿Qué es tu Dónde, te donde, mi amor te? ¿Qué es tu Dónde, mi amor te? ¿Qué es tu Dónde, mi amor te? En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder Cristo, Cristo está aquí Cristo está aquí En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder Amor está descendiendo, Amor está descendiendo, Amor está descendiendo dentro de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono Al costar de ese tiempo, al costar de ese tiempo, al costar de ese tiempo, desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Adiós ¡Adiós que se acaba de encontrar! Alguien que te está muy enojado. Alguien que te está muy enojado. Alguien lo que te gusta lo que estamos haciendo. Alguien que nos tiene siempre lo que estamos haciendo. Adiós ¡Adiós, adiós! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gracias! 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 No me gusta como yo le gustavo Si se gira el tema de me gusta Yo je preciso darte, nada, me lo وأ... Yo je-yo, yo je-yo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Si alguien se siente libre, diga gloria a Dios! ¡Si alguien se siente libre, diga gloria a Dios! ¡Si alguien se siente libre, levante su voz, diga gloria a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Libre, no soy libre, ¡Hoy que las cadenas de cargas, ¡Si no rompas! ¡Si alguien se siente libre, ¡Soy την Bielo de N sulla! ¡Soy την Bielo de N settles! ¡Gracias! ¡Vamos, Deepians! ¡Guacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Vibre, yo soy libre Las cadenas de frijas no son de brotar Vibre, yo soy libre Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Las cadenas de frijas no son de brotar Debe en chino, nada me pido Vamos rebuen, abran, bounce a Roel Vibre, yo soy libre Debe en chino, nada me pido Por pensar que es el que impone a su enem A su nombre Abre de una vez para sí Libre Para cantar, para gozar, para cantar Una vez más Libre Yo estoy libre Las cadenas no brotan Libre Yo estoy 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 libre Amén. 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 ¡Gente! ¡Nos acaban esta luna canción! ¡Nada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mírame gracias! Gracias, gracias, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús del Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús del Señor, te doy gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de nuestro Espíritu Santo, se ha contado con ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de nuestro Espíritu Santo, se ha contado con ustedes.